Bueno, nuevo bloque acá. Estamos acá porque va, voy a ser así, va a aparecer por arte de magia alguien. Vamos a ver si sale. Estuvimos intentando y practicando desde la mañana temprano. Vamos a ver si sale con nuestros poderes. A ver si sale. No es cierto, ¿no? A ver. No decimos palabras mágicas porque son de las palabras mágicas. No, habrá cadabra. No, no, es bien. A tarde cabra. Es bien, ya no se dice esas cosas, ¿no? No, ya quedó viejo. Pero bueno, simplemente levantamos, ¿viste cómo hacen los magos rápido? Así que primero... Hacen primero esto. ¿Viste que las manos de los magos tienen un vuelo muy particular y muy especial? Y hacen... Mirá, poné la dos porque si no, no va a aparecer. Ahí estamos. ¿Vamos? Vamos. ¡Ay, muy bien! Jens Janssensohn. Janssensohn. In your face. Mirá, ¿viste? ¿Los escuchás? Las manos mágicas. Claro que los escucho, Javi. Ah, ¿viste que nosotros también tenemos un mínimo poder como para hacerte aparecer? ¿Querés que te hagamos desaparecer? No, no, no. Pero no, que nada más. Vos volvés. Sí, pará que lo estuvimos practicando. Estuvimos practicando otra vez. Aguantá. Mirá, otra vez. Lo vamos a hacer desaparecer a Janssensohn. Aunque él lo quiera. Uno, dos, tres. Tomá. ¡Ay, qué geniales que son! ¡Guau! Bueno. La verdad es impresionante. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Gracias por estar. No, no, dale, dale. Vamos. Vamos otra vez, dale. Vamos. Ahí está. Tiene un poco de ley ahí, pero va queriendo. Pero va. Exactamente. ¿Cómo andás, Norbert? Feliz de escucharte, Javi, de verte. Feliz de verlos a Vicky y a Andrea. De escucharlos y de estar otra vez con ustedes porque los extrañaba un montón. Igualmente, igualmente. Bueno, yo decía en el comienzo del programa cuando te presentábamos que íbamos a hablar con vos, justamente recordaba que allá por marzo estábamos anunciando tu show que ibas a hacer y estabas preparando con tantas ganas y además, bueno, que lo tenés ahí, me imagino, stand-by, ¿no? Sí, Javi. Nos pasó por arriba la vida. Claro. No creo que es el virus. Creo que es la vida nos pasó por arriba. Y creo que estamos escribiendo juntos una historia que van a estudiar nuestros nietos y tratar a nietos de algo que pasa por primera vez en el mundo. Entonces, bueno, hubo que soltar un poquito la producción y el entusiasmo de eso en particular y enfocar la producción y el entusiasmo a otras cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, contanos, a ver de qué se trata una noche mágica este pasado mañana a las 10 de la noche. Sí, sí, Javi. Es una búsqueda y una invitación a acercarnos un poco, a traspasar las pantallas y a volver a sentir que estamos juntos. Creo que la magia lo puede lograr. Creo que las historias lo pueden lograr. Creo que, así como el cine y la televisión lo han logrado a lo largo del tiempo, traspasar la pantalla para meterse en nuestros corazones, creo que perfectamente se puede hacer a través de la plataforma de Zoom y a través de la pantalla y con los recursos que hoy tenemos, que yo estuve aprendiendo un poquito a utilizar cada vez mejor. Entonces, voy a hacer un show interactivo en el cual la gente desde sus casas va a poder participar, con las cartas en sus manos, hacer un viaje imaginario, encontrarse por algún ser querido que hace mucho que no ve y jugar un poco todos juntos a que nos pasan otras cosas que las que nos obligan a prestar atención todos los días, ¿no? Tal cual. Me parece que la magia, ahora justo estoy escribiendo algunas cosas nuevas y creo que la magia está a un velo de distancia, escribí el otro día, que parece que no separan muros pero no son tan así, que las separaciones son más ilusorias que reales y a veces, como hicieron ustedes recién, con un chasquido de los dedos y apretando un botón, se puede volver a unir lo que parece que está separado y esa siempre es mi búsqueda. Tal cual. Integrar, ir, devolver la magia, reflexionar un poquito juntos, jugar un poquito juntos, eso es lo que planteo hacer mañana a través de la plataforma Zoom con la gente que me va a acompañar. Es la idea. Bueno, y nos podés dar un adelanto, nos podés, bueno, vos siempre nos regalás un montón de cosas. Ahí sí. Un adelanto, sí, sí. El otro día pasé y está todavía la carta pegada arriba. Sí. Le contaba la gente que un día dijo, voy a pegar esta carta, la marco, la hago rápido, tiró para arriba y quedó pegada en el techo, está todavía pegada. Un día la vamos a mostrar otra vez, pero estaba todavía ahí firmada. Aquí les comparto el primer recurso, ¿no? Sí. Recomponer la escena para que se pueda ver mi mesa y voy a jugar con Vicky, si a Vicky no le molesta ayudarme. No, acá estoy. La vas a hacer desaparecer. La idea, Vicky, es que... No me vas a desaparecer igual. No, no. Hoy tiene running hoy de la noche. La idea es que juguemos un poquito con una experiencia que tiene que ver con las opciones infinitas que hoy tenemos a nuestra disposición. Creo que hoy hay literalmente infinitas personas para conocer y compartir tiempo a través de plataformas que nos permiten llegar a la otra punta del mundo, lugares para visitar desde la comodidad de nuestra casa, pero también programas para ver, comidas para comer, libros para leer, música para escuchar. De todo, mucho, 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 mucho. Entonces, Vicky, yo te voy a permitir elegir simbólicamente, por supuesto, de entre una cantidad de opciones que voy a ofrecerte. Sí. Pero vamos a ver cómo, en realidad, esto de que tenemos infinitas opciones no es tan así. A ver. Yo aquí tengo unas tarjetas, que ustedes van a poder ver, que tienen figuras que alguna vez les compartí para otra cosa. Son cartas ESP, cartas de percepción extrasensorial. Y tienen unos dibujos que además tienen colores y que además tienen valores numéricos. Estas son unas ondas de agua de color azul que valen por el número 3, porque son 3 ondas. ¿Sí? Sí. Vamos a ver que yo tengo un duplicado de las tarjetas. Entonces, Vicky, yo voy a poner estas ondas de agua aquí, boca abajo, para vos, y las mismas ondas de agua aquí, boca arriba, para mí. Bien. La siguiente figura es un cuadrado de color rojo que representa el número 4 porque tiene cuatro lados. El cuadrado que va boca abajo es para vos y el cuadrado que va boca arriba es para mí. Luego tenemos un círculo de color amarillo que representa el número 1 porque es una única línea circular completa. Más difícil de ver en la pantalla, pero creo que sí alcanza a ver. Sí, sí, sí. El círculo, entonces, que va boca abajo es para vos y el que va boca arriba es para mí. Luego tenemos una cruz negra que representa el número 2 porque son dos líneas perpendiculares. El que va boca abajo es para vos y el que va boca abajo es para mí. Y una estrella de cinco puntas que es verde y que representa el número 5. El que va boca abajo es para vos y el que va boca arriba es para mí. Bien. Voy a mezclar las mías. Mezclo las mías para que se cambien de orden. ¿Sí? Están a la vista de todas maneras. Y también mezclo las tuyas. Para que vos no sepas ahora qué figura está en qué lugar. Entonces, supongamos, Vicky, que desde tu izquierda, que me imagino que debe ser esta, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5 y vos tenés que elegir una figura nombrando un número que quieras. El 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. ¿Cuál querés? Ah, antes de que vos elijas. Sí. Voy a elegir una figura. Yo voy a elegir la estrella, Vicky. Bueno, yo digo un número. Las otras las mismas para la vista. La estrella es la que yo elijo. Sí, Vicky, mirá. Mi mano señala o el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. El que vos quieras, pensalo bien. Si querés cambiarlo, cambiálo. El 2. El 2. El 2. Perfecto. Entonces, mirá. Separamos la tarjeta, las tarjetas que no elegiste, y queda la tarjeta número 2 frente a mí. De entre las infinitas opciones, Vicky, que hay en nuestra vida para elegir, ¿qué chances hay de que hayamos vos y yo elegido la misma figura? No, no, no. Vamos a ver. A ver. No. ¿Elegí la estrella? No. 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 No entiendo. No entiendo. No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Pero alguien dice, puede ser casualidad, puede ser coincidencia. Entonces, me acerco un poquito hacia la mesa y a las cartas, y les digo que Borges escribió un poema que yo se los mencioné en algún programa, y que dice que, a pesar de que tenemos infinitas opciones, en realidad todas las opciones son una ilusión. Que, a donde parece que tenemos infinitas cosas para elegir, siempre elegimos algo que nos refleja, es decir, siempre elegimos una parte nuestra ahí afuera. Lo mismo pasa con las personas. Casi te diría, Vicky, que como vos sos una estrella, no podrías haber elegido otro naipe que no fuera ese. Ay, gracias. Te lo voy a probar. Muy bien. Donde había un círculo que representaba al número uno y al color amarillo, ahora hay una estrella. Ay, no. Y a un grado, ahora hay una estrella, a donde había dos ondas de agua, ahora hay una estrella. A donde había otras figuras diferentes, ahora hay una estrella. Pero, yo también digo, Vicky, entonces, que yo tampoco podría haber elegido otra cosa que elegí. Fíjate esto. Aquí hay una cruz y, sin embargo, en realidad es una estrella. Aquí hay un cuadrado que, sin embargo, es una estrella. Unas ondas de agua que, en realidad, son estrellas. Lo único que hubo siempre para jugar es eso. Por eso no podríamos haber elegido otra cosa. ¡Qué genial! Bueno, bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad es muy bueno. Muy bueno. ¿Tenés algo más? Porque estamos a cinco minutos ya de irnos. Pero digo, porque no quiero... Porque vos tenés siempre sobre... Bueno, obviamente, bajo la manga siempre tenés algo. Pero, ¿sabés qué te quería preguntar, Norberto? Es decir, la gente, el sábado, a las diez de la noche, cuando te esté viendo, ¿va a poder interactuar? ¿Hay alguna manera? Viste que a veces a través de... Exactamente igual. De los mensajitos. Exactamente igual que lo hicimos recién. Y además también, como lo hago en el teatro, la gente en sus casas, con los naipes en sus manos, va a poder jugar con sus propias cartas. Muy buenas. Intercambiándoselas si están con alguien, tirándolas al aire, revoleándolas, jugando, eligiendo, pensando. Y como les digo, una de las cosas más lindas que hago, y que voy a hacer el sábado también, porque creo que lo necesitamos todos mucho, es cerrar los ojos todos y hacer un viaje imaginario a una playa desierta, a un lugar soñado, a encontrarse con un ser querido para algo especial que no quiero adelantar, porque no quiero arruinar la sorpresa. Ah, bien. ¿Y en qué página es para poder verlo el sábado? Gracias por preguntar, Javi. La página es eventbrite.com, eventbrite.com, y allí pueden poner Janssen, o no pueden poner Una noche mágica. Y si no, en mis redes siempre está comunicado. En Facebook estoy como Janssen, en Instagram estoy como Janssen, Son Magia, y ahí está todo bien explicado, y ahí pueden ver cómo. Pero si entran en Eventbrite, que es una plataforma súper conocida, ahí lo van a encontrar sin problema. Bien. Como siempre queda poquito tiempo, solo quiero volver a decirles que, no solamente a vos, Javi, a vos, Vicky, a André, que está por ahí, con quien antes hablé, sino a todos, a Luciano, al director, a los chicos de ahí, no sé si está Hernán, si está Matías, o quienes están trabajando. Marcelo, sí, Sol, el Pájaro, el Cala, todos. Siempre súper agradecido porque me dan la oportunidad de compartir un rato de magia con ustedes, que creo que es algo que todos necesitamos mucho. Y alguien me decía, ¿por qué haces tanto esfuerzo para comunicar lo que haces? ¿O por qué los artistas presionan tanto a la gente para que compre las entradas? Y últimamente apareció como una respuesta para mí, que es, yo me acostumbré mucho a jugar solo porque siempre fui muy solitario. Entonces me divierto estando conmigo, lo paso bien. No he padecido tanto esta cuarentena teniendo que estar solo en mi casa. Pero también me di cuenta a lo largo de los años que es mucho más bonito jugar con gente, jugar con alguien. Entonces me parece que encontrar juntos es hermoso y me parece que todos necesitamos un poco volver a acercarnos porque aunque no lo parece, nos hemos alejado mucho más de lo que nos dan a saber. Entonces nada, estoy agradecido con ustedes siempre por poder compartir. Ojalá que podamos volver a vernos pronto y si no, que volvamos a compartir a través de esta plataforma. Veo el programa, los acompaño también mientras meriendo, mientras hago cosas acá en mi casa. Disfruto mucho de estar cerca de ustedes. Pero la verdad que extraño estar ahí, abrazarnos. Te digo algo que me está diciendo la gente de la producción que se metió justamente ahí en la página, evenbright.com.ar, barra O, barra, Norberto, guión, Jansenson, que estamos poniendo justamente en nuestro graph, que hay pocos lugares. Así que eso es bueno también. Digo por el tipo de show y porque sabemos que si va bien, va a haber más. ¿No? Ojalá, Javi. Sí, sí. Es la idea. Ojalá. Y así va a ser. Mirá, no se ve ahora, no se puede ver, pero he armado aquí en mi casa una especie de lugarcito que es un rincón. Hoy mi amigo y asistente Emiliano me decía que lindo que es poder ver en un rinconcito de tu casa algo en miniatura de lo que es la experiencia de verte en el teatro, de compartir en el teatro, en la intimidad de la casa. Creo que hay muchas más cosas buenas que podemos compartir a través de estos medios, que si realmente queremos estar cerca, lo podemos lograr. Esa es mi búsqueda siempre. Ojalá que la gente lo sienta así. Lo va a sentir así, exactamente. Bueno, Norberto, te mandamos un abrazo grande. Y mirá, te digo, es raro lo que decimos siempre, ¿no? Es raro porque con Norberto toda la semana nos veíamos acá y nos toca. Y jugábamos un poco y esperábamos ese momento. Hoy lo tenemos de esta manera. Es raro porque no tenemos el contacto visual de estar acá en el estudio, nada más que por eso. Pero te digo algo que puede ser una frase hecha, pero es la realidad. La magia no se pierde. Y esto es parte de lo que vos haces todos los días, cada vez que nosotros nos encontramos. Te mando un abrazo fuerte, Javi, Vicky, un abrazo fuerte, André, a cada una de las personas. Un abrazo fuerte. Los quiero, los extraño. Ojalá que nos veamos pronto. Mientras tanto, ojalá que estemos muy bien todos. Sí, exactamente. Bueno, gracias. Abrazo enorme. Chau, Norberto. Chau, chau. Chau. Bueno, venite, André, venite para acá que ya nos despedimos. Nos vamos a parar. Qué lindas. Son como estas sillas también, ¿eh? Sí, para girar. También. Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Bueno. Entonces, Tim, vení, acércate. Con distancia. Con distancia. Con distancia. ¿Me quieren hacer risas para echar? No. No, Andréa. No, porque les tenían un poco de miedo. Nunca haríamos eso. Bueno, dicen que no estaría mal. Qué malo que está hoy en Cala, tremendo. ¿Nos vamos hasta mañana? A las 5 de la tarde. Sí, sí. Mañana volvemos. Mañana volvemos. Mañana viernes. Mañana es un día también distendido y regalamos un poquitito de diversión también. Ay, mañana es viernes de cóctel. También, con Marisol. Exactamente. Tenemos mañana. Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Que la pasen bien. Quédense en casa. Mañana a las 5, aquí vamos a estar. Chau.